Una preguntita, porque los hermanos separados siempre nos dicen que la religión no salva. Entonces, ¿es cierto que la religión no salva? Muy buena su pregunta. ¿La religión no salva? ¿Sabe lo que significa religión? Los hermanos separados no saben lo que significa religión. La religión es unión. ¿Ah? La religión es unión. ¿Religión es una unión? Eso viene del latín religare, que significa que es la unión de Dios con el hombre. Como dice, cuando Jesús vino al mundo, le llamaban el Emanuel, que significa Dios con nosotros. ¿Qué es religión? La unión de Dios con nosotros. A eso se le llama religión, cuando se une el hombre con el ser divino, con el ser supremo, que es Dios. Díganme si eso no es lo que salva. ¿Qué nos salva a nosotros? Unirnos con Dios. ¿Qué es religión? Unirnos con Dios. ¿No salva a la religión? Claro que sí. Pero ellos dicen que no salva. Ellos dicen que no, porque se llama ignorancia. Por no saber qué significa religión. Gracias, Padre. La religión sí salva. Sí salva. Porque la religión es la unión de Dios con el hombre. Gracias. Gracias.